No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días En cielo, oh, 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 oh Forge cielo, oh, 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 oh Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado No me importa lo que de mí se va a dar La mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh, oh, oh Prime la boca y el alcohol Y préndelo, oh, oh, oh Esto se salió de control Mi cielo, oh, 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 oh Darole más Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Empatillado No me importa lo que de mí se va a dar No me importa lo que de mí se diga Mi gusta es su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Cielo, oh, 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 oh Cielo, oh, oh, oh De Arrol en plan Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado De Arrol en plan De Arrol en plan Dímelo Chino The Most Winning Victor Cárdenas White Star Shadow Towers La 167 La 167 La 167 Me gusta Lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que viajes ricos se sienten Y vamos a ir tropical Por toda la costa Chinchorreal En la discoteca De Mar Y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca De Mar 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 De Mar